Música Mi nombre es Jorge Peña Música El pasado 16 de enero del año 2012 mi esposa en vida llevaba el nombre de Rebeca Ana María García Corona en el mundo del motociclismo se conocía como Little Win sufrió un percance Música No me gusta llamar al accidente porque no creo que haya sido accidente porque en realidad fue esta imprudencia de un chofer de un camión que era policía del Estado de México resulta que este señor venía circulando en la misma calle en el mismo carril que mi esposa Música Música Pasando una intersección antes de llegar a un tope debían de frenar el este disminuir la velocidad del este del camión entonces este señor este imprudentemente le dejó ir el camión a mi con esas palabras le dejó ir el camión a mi esposa y le pasó por encima ese percance le costó la vida a Little Win Música Testigos presenciales de los hechos determinaron que él fue quien este quien iba manejando el camión apenas el pasado 6 o 7 de febrero tuvimos este sentencia Música 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 ¡Suscríbete!